La verdad es que súper contentos con hoy superadas las expectativas, nada menos que Christian Petersen con el reconocimiento que tiene como chef acá en Argentina y en otros lugares, eligió la carne Brangus para traerla nada menos que a masticar a la meca de la gastronomía donde se concentran los chefs más importantes de aquí, restaurantes súper reconocidos y viene un público muy exigente y Christian, como te decía, eligió la carne Brangus para presentar su plato. Bueno, por pedido del chef elegimos Ojo de Bife, la idea de la hamburguesa surge de un poco el auge que hoy tiene ese plato acá en Argentina, hay circuitos de hamburguesas en Buenos Aires, concursos de hamburguesas y a pesar de eso, Christian lo que quiso fue diferenciarse, encontrar la manera de proponer un plato no distinto, pero sí diferente desde el concepto, traerlo a masticar, hacer una hamburguesa gourmet y que sea con carne Brangus. Y hoy, que es el primer día, es impresionante la cantidad de gente que vino, la cantidad de gente que está eligiendo la hamburguesa Brangus y para nosotros es una gran satisfacción. Nosotros venimos ya hace bastante tiempo tratando de posicionar a la Brangus, a la Asociación Argentina de Brangus, no sólo como productora de ganado, de mejoradores de genética bovina, sino tratando de comunicar que lo que hacemos nosotros es un producto final. Tratar de trabajar desde el inicio con el animal, incorporando buena genética, manejo, alimentación, sanidad, tiene que ver con no perder de vista que lo que estamos buscando es un plato de comida, de carne, sabroso, con mucho gusto y con mucha calidad. Y yo creo que eso lo estamos logrando en base a acciones como por ejemplo la que hicimos con Brangus Beef ya varios años en el restaurante central de los Petersen, en el marco de Palermo, ahora con la hamburguesa, en Expo Agro también estuvimos con varios cortes en las parrillas más importantes de la exposición. Tenemos expectativa de seguir mostrando que nosotros trabajamos para el producto final, que hacemos un producto final de mucha calidad y esperamos que puedan venir a verlo. Es difícil diferenciarse en Argentina porque en general la carne es muy buena. Nosotros trabajamos de forma muy agresiva, en el buen sentido de la palabra, para que se posicione la marca, para que los productores sientan que tienen un producto de valor y que se pueda comercializar de forma diferenciada. Esa es un poco la expectativa que tiene la asociación a la hora de generar este tipo de acciones y esperemos que se logren como esta y que sigamos para adelante generando otro tipo de acciones con carne de Brangus que seguramente los va a ver.